Hoy me encuentro muy triste, vacío y mi pena se nota En la triste mirada que tienen mis ojos por no verte más La verdad es que extraño tus brazos, tu espalda y tu boca No he podido arrancarte por nada recordando mi llanto de ramo Ven, 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 convéncete que yo te quiero Ven, 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 convéncete que yo te quiero bien Por lo que más quieras Vuelve, vuelve, te necesito en mis brazos Vuelve y dime que me amas Vuelve ya, por lo que más quieras Vuelve, vuelve, solo esté el que lo decidas Y de ti será mi vida Vuelve ya Vuelve, chiquita Hoy me encuentro muy triste, vacío y mi pena se nota En la triste mirada que tienen mis ojos por no verte más La verdad es que extraño tus brazos, tu espalda y tu boca No he podido arrancarte por nada recordando mi llanto de ramo Ven, 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 convéncete que yo te quiero Ven, 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 convéncete que yo te quiero bien Ven, 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 por lo que más quieras Vuelve, vuelve, te necesito en mis brazos Vuelve y dime que me amas Vuelve ya, por lo que más quieras Vuelve, vuelve, solo esté el que lo decidas Y de ti será mi vida Vuelve ya